Primera parada en el Wendez y no hay hamburguesas. Estamos en Arizona. Sí, acabamos, estamos a dos minutos de California. Sí, ahí está. Sí, a ver, está bien lo que digo. Venimos a echar gasolina y vamos a comer muy a gusto sentadas, relajadas porque nadie me está esperando a mí, ni a ella. Apuro no tenemos. Sí, a ti se te ve bien la cara. Ay, a ti también, ¿qué tiene tu cara? ¿Qué crees que la cámara hace milagros? Oye, no me pinté el pelo. No me pinté el pelo, Dios. It's okay. Así eres usted, mejor que nunca. Muchas gracias, hermosa. Vamos a ver. Muy buenísima el día. No. Estamos en Tuxon's. Vamos al baño. Mi padre, la verdad. La rodilla. Me voy a grabar mientras haga pipí, no es cierto. Está fresco. No traje ni un saco. ¿Qué fresco? A la noche está a 60, mamá. No sé. Le pido un saco a alguien. A 60. ¿Qué tal noche? Puedes creerlo. Está cambiando el clima. Está cambiando el clima, yo creo. Está en mayo. Está bastante bien en el sur. ¿En mayo? Estamos en mayo. Qué raro, ¿no? Va a estar bien alto y luego bien bajo, así como allá en California. Y en San Pedro más. Esa vieja tan fea, mamá. Estamos sentadas en el Buñalabos. En el Hotel Naco, dice mi mamá. Es suficiente. A mi mamá le fascinó el hotel. Cuarto julio que agarró la gana. Ay, no. Pero es que casi no lo vamos a pasar aquí. ¿Qué tiene? Aquí vamos a venir a dormir. Vamos a dormir un rato porque la madre mandamos que nos lleve a la que nos trajo. O sea, la madre. Vamos a comer. O sea, la madre. 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 Vamos a comer. No me puedo atrolar las cejas. Eso pasó lo que me pasó. Eso pasó. Ahorita, en cuanto llegué, me subí y me pasaron dos años y me metí así. Piensen que no me pasaba por las armas de una mato por aquí. ¿Qué le haces? 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 Pues están comodísimas, güey. Por la pura falla me van a conocer. Mi mamá para que no la conozcan. Mi mamá para que no la conozcan. Mi mamá para que no la conozcan. Aquí está conmato. Ya no sé. No allá. Não lo sé. Sí. ¿No? No. Cerveza ¡Hola! ¿Dónde le arrugan? No, no la otra ¿Que se me vea la papá? 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 ¿Que se me vea la mamá? ¿Para qué es eso? Como que hay esta Oreo, mira La doscientos se me vea Por ahí tenía miedo con mi mamá Y yo dije Ella tiene fugaz O anda O anda deprimido No tenía nada que ver si me vea Tiene enfermería O ya casi son bien pocos Estamos aquí con la Karen ¿Están vichis? Saluda Shusha No tengo brasier Ni yo Por eso no les enseño nada Me estoy arreglando Porque vamos a ir a hacer las cosas para la fiesta Muy suave Muy interesante todo Y tengo que ver que me voy a poner No se que me voy a poner para la fiesta ¿Que me pongo? Miren que bien se me ve la piel Que emoción ¿Quién habla? Soy, soy mediana, tuya Oye, niñita Manda Oye, me la abrí A la cinta A la cinta A la cinta A la cinta Te encuentre Tenemos dos dos entonces A que te estoy viendo con mi mamá Niña mía, ah mía ah ok, la que saludé ahorita si, andas histérica o se me figura histérica, no es un nervio pues normal si ya se por eso me cae gordo hacer fiestas no, a mi si me gusta pero pues son sentimientos encontrados es emoción es preocupación es todo pues preocupación de que todo vaya a salir bien de que tenemos una hermosilla que tenemos que hacer picar la verdura te trajiste para esa madre para picar la verdura yo que todo el mundo no se picar tomate el tomate, el pepino y el repollo y vamos a empacar lo de los pepiguates y lo que nos falta de los duros en las dulcitas no es nada no crean que va a haber comida ni nada se va a haber comida que vamos a estar con el pastor ah estúpido porque dijiste que no vas a haber comida no, si se va a haber comida o sea, ella no va a hacer comida o sea, nosotros no íbamos a hacer nada ah ok, está bien que bueno ojalá ¿cuáles son los de la piña? los de la Camila no, son otros esos estuvieron con una fiesta y la muchacha me mandó mensaje ajá es una seguidora y me dijo si vas a considerar comida para ayudarnos mutuamente porque pues también necesita trabajar pues si, si, ella va a ir que bueno si, o sea si le puedes hacer el paro a alguien que no hacerlo a la muchacha a la muchacha que le compre también lo del snack también es una seguidora y también me mandó todo lo que vendía y ahí a mí se lo compre que bueno si, pues es que si puedes hacer el paro a alguien hazlo la neta que sí miren mis aretes están bien bonitos lo dicen sí mírenlo Camila pero sabes que me gustaría que no trajeras cadena ¿por qué? porque está bien delgadita no, pero así se ve bien siento como que te iba a lucir más el arete verás quítatela nomás para que te veas ¿verdad que está bien? a mí sí me gusta porque está sutil la cadena sí por eso la quería sabes que en el video se te ve más gruesa sí no, está chiquitititit ay, qué feo manejas tú güey ¿yo? sí, horrible ¿qué no ves que la gente como se me ve? pero es que no te puedes acercar tanto no, es que se me metieron porque todos frenan ¿qué no ves? nos sacan direccional prianda yo vengo bien qué bueno que viene a 10 anoche ¿qué pasó? íbamos a 5 sí, anoche veníamos a 5 no, es que yo no manejo feo la gente maneja fea ¿y cómo nos reímos anoche? bien a gusto mi mamá se durmió de tanta risa y tanto que comió seis tacos se comió en la cocina ¿ha de cuenta que se arrulló con la risa? yo te ve que bien a gusto dormida la verdad que yo dormí bien a gusto también sí está cómodo el sillón sí lo que pasa es que Buki les voy a enseñar la foto resulta iba a dormir con ella y dice y luego yo le dije ¿de cuál lado? pues duerme ¿no? para no venirle a quitar el lado no sé ¿de lo que sea? y dice ¿del lado que sea? y ahora sé por qué dice porque duerme de todos los lados ¿dónde está? así está dormí atravesada y no la quise mover dije ay se me gustó así duerme mi mamá sí yo también yo también duermo atravesada es que duermo sola cuando no está José es que duermo sola y cuando si yo tuviera sentido obviamente mi cuerpo hace otra reacción güey sí pero no no te quise despertar porque estaba muy a gustar hasta roncando cuando es que cuando yo cuando duermo con alguien pues obviamente tu cuerpo se adapta ¿ves? pero como estaba cuando me acosté todavía no te acostabas tú pues el cuerpo se me soltó este cuerpecito tan diminuto que tengo se me soltó ni modo pero muy a gusto dormí la neta qué bueno que está bien concho el sillón sí y nadie me hizo ruido nos levantamos a las 10 todas sí lo bueno que a las 9 vas a pasar por sí no es que nos duvimos muy tarde es que si te hubieras quedado en el hotel a la hora que andábamos pero como nos vinimos a la casa y nos duvimos más tarde por eso tú te acostaste a las 4 y yo a las 5 neta oh my gosh viendo la serie con el hielo sí y me traje a la princesa porque no puede estar que impresionante tenemos que comprar hielo yo ahí en la fiesta cuando se me dé la gana me voy a meter a uno de los cuartos ¿dónde vamos a estar en los cuartos? yo creo que nosotras vamos a dormir en donde está la cama más grande ok es una cama grandota ok ahí lo podemos dormir tú, la camila yo y tu mamá o la tira ¿tanto? cuatro personas si duermen en esa cama pues tienen que estar muy delgaditas pues todas están super grande la cama tú y la camila están delgaditas y tu mamá yo soy la única gorda me van a agarrar de almohada yo no te veo tan gorda la neta me veo me veo más gorda en el video ¿verdad? pues sí te ves más hinchada pero no no está así te ves más hinchada ¿por qué te come la S? porque soy de rancho ¡uh! San Pedro aquí luego luego están San Pedro San Pedro este es un pueblo ¿no? ajá donde venden antes vendían muy ricos no sé si todavía burros de carne con chile los tamales ah sí ¿a cuál van ustedes? aquí luego luego ahí no está ahorita compramos ahí donde venden los tamales ¿quieres tamales o...? sí, tamales tamales un tamalol un tamalol con friolito con friolito con friolito con friolito no, yo sí vamos a subir el video porque la tía mire es un ranchero sí señor yo soy de rancho yo quiero andar a caballo ándale algo bien sí el Yoshino era que se fue cuando se sube un caballo pero quiero o sea aprender de verdad de verdad para andar en putiza en caballo ándale con friolito sí es que he estado viendo las series esas y andando en caballo bien a gusto digo yo pero porque yo no si yo soy de rancho ándale sí yo soy de rancho Me encanta el largo, voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar, que emoción, hello, miren que bello, voy a brincar ahí cuando me peda, cuidado eh, no se van a caer las cosas. No, esa madre, ¿por qué? ¿no te voy a grabar? ¡Sácame la vuelta! No es cierto, vamos a bajar las cosas. Voy a, miren qué bello, me voy a hacer para acá para que vean el árbol que les digo, miren qué bello. Está hermoso, qué emoción, está hirviéndome pero me encanta, miren, miren el árbol, qué cosa más hermosa, me dan ganas de juntar para comprarme un terrenito aquí. Un terrenito aquí, pero así con árbol quiero yo, no lo quiero así sin árboles, no me gusta. Mi sueño es tener una casa así, miren, ponerle un columpio a mis hijas, ay, eso quiero, sentarme aquí con una cheve bien helada. Todo eso, miren, tiene alberca, qué padre. Todo está suave, miren, ahí voy a brincar cuando esté peda. Es una bolsita, es para tu mamá, es una panchita en la cadera. Oh, miren. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Saluden. 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 Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya me troce corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo A veces que me han empujado Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Enfrentando tu mundo En alguna esquina Y por más que lleno Mi mente no te olvidar Extraño y te quiero Y por tus recuerdos Me pongo bien Me da No llega el olvido tan desgraciado No llega el olvido tan desgraciado El micrófono Bailó el micrófono No llega el olvido tan desgraciado No llega el olvido tan desgraciado Y el olvido tan desgraciado Y sigue y sigue el destrampado 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 Y sigue el destrampado